¡Buenos años, señores! Porque queremos amor ¿Y el vaquero? ¿Y el vaquero es lo que ha aprendido? ¡Adiós, chispa! ¡En este momento! ¡Se ha aprendido el toro! ¡Pensarle bailando! ¡Muy, ay! ¡Ay, ay! ¡Me vas a botar el crazy! ¡A la ropa va, fuy! ¡A la ropa va, fuy! ¡A la ropa va, fuy! ¡Cómo bailando! ¡Vamos! 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 Cuando llegue a la... ¿Cómo se llama? De los canch... ...de los misiles, quiero oye! ¡Vamos! 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 ¡Joder, la barca, puta! Tiene unas mierdas de misiles que todavía no ha llegado ahí. Tiene el turbo, esperá. ¡Joder, que es lo que está ahí! ¡Joder! ¡Nacho! 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 ¡Cuidado, señores! ¡Se nos va a morir! ¡Los misiles, los misiles, los misiles! ¡Los misiles! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Ya va la mecha por la cara! ¿Se le apagó la mecha? ¿Se le apagó la mecha vos? Espérate, espérate ¿Se le apagó la mecha? ¡Vamos a darle a la vía! ¡Vamos a darle! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!